Música 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 Sigo y que no se pierda el motivo, escribo lo que digo cuando escribo Siempre me inspiro, fumando de la verde, mejor no se duerma, el que se duerme pierde Lleva de temprano, aún el visto doble, echamos un estilo con papel, aún no se tarde Vamos a seguirla, hasta que el cuerpo aguante, vamos a hacer esta noche interesante Porque disfrutar ahorita es todo lo que quiero, vamos a calarnos a ver quién se cae primero Aquí traigo ferry pa' seguir tomando, ni se ponga terri, estamos celebrando En el fiestón, ando prendido machín, ando prendido machín En el fiestón, no le miro fin al fin, no le miro fin al fin Ando prendido machín, ando prendido machín No le miro fin al fin, no le miro fin al fin Ando perdido machín, ando perdido machín No le miro fin al fin, no le miro fin al fin Siempre latido tranquilo, tranquilo, tranquilo para que me entiendas Pero si fumo contigo me inspiro y me saco dos, tres trama chingas Saca la mota, sácate el con, saca la lumbre pa' echarme un baizón Saca el micrófono en corto pa' ser un desmadre con esta canción Por Alewey, como Kenel, vamos a hacer lo que siempre soñamos Rimas de ley, de Monterrey, pa' los locotes de todos los barrios Pasos que andan inhalando de aquel polvo blanco allá por las esquinas Pasos que andan bien enganchados, pegados al foco sobre de Cristina Se siente la adrenalina cuando el tirano llega con su rima Cada que voy al estudio parece cantina, hasta la cabina Aquí la fiesta nunca termina, adictos al whisky y la cocaína Al rap y la lírica fina, cargamos un flow que alucina Ya sabes quién es el bueno sobre los beats Mi rap es 4x4, todo terreno como los jeeps Aquí le damos de lleno, por eso hacemos puros hits Y hoy por todo el mundo sueno representando mi país Putos babosos, siguen de arenosos, se creen muy malatos, pero son unos mugrosos En este juego somos como poderosos, siguen mamando, mueren, termina de trozos Pobres culeros, les ande el agujero Puede a todos vieron, quiénes son los meros meros Lero, 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 lero La chinguenando a su madre, no es parte de piachea Este vato va tomando el mando, y como dato, dato, todo cuando va rapeando Novato no va a tomarme tanto tiempo Tonto, canto pa' que estoy escuchando Y claro que me siento como dos, como no, con el flow Que me cargo pro, como leclón La clave del reclón y sé que tengo en donde con Minar todas las palabras de un modo Fino, afilo y de fino Alucino que vino el vecino Viendo pelis de Tarantino y una morra bailando el son de mi estilo Regresan los cabrones que son buenos pa' la fiesta Seguimos creando rolas pa' que muevan la cabeza Y así pensé el discote tirando, ya que estamos que esperabas esto apenas comienza Piensa, si no pudieron detenernos antes Menos ahora que tenemos gente de todas partes Yo los bandilleros, raperos, dones, marianos En los barrios más pobres hasta los más elegantes Los cabrones, los cabrones, los cabrones, los cabrones Una herramienta sale a una hecha de veledad Una rola de pajada que se trató la acuada Fumando marihuana me la llevo relajada Ponte en Twitch a men Somos los que siempre hacen las cosas bien Quiero lo cuidar y esto ya sabes quién Este par de locas andan bien arriba como Ready Metal, men Andamos fumando por la carretera Muro de quinientos en la cangurera No nos detendrán de ninguna manera Todo lo que viene nadie se lo espera Espera, espera, más allá de un barzón Los sigo abriendo de corazón Las grupos se matan en razón Cuando saben que estamos de promoción Les damos servicio como ninguno Si sacan el vicio yo me lo fumo Ya saben que soy el que más consumo Llenamos el cuarto y que lo divulga Y no presumo, nos vamos volando de aquí a Neptuno Sabes que nos restos, mami, siempre sumo Traigo tu comida, cena y desayuno El de ayer, número uno Si no lo entiendes te lo resumo Daré, yo pude salir de la vida Putos babosos, siguen de arenosos Sé que voy mal a los perros, somos unos monosos Y en este juego somos todopoderosos Si siguen mamando pueden terminar el grosso No lo descubren, pero pesan bien a brujeros Nada con un miedo, ¿quiénes son los meros negros? Lero, 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 lero La chingue a toda su madre Departiendo y viajea La chingue a toda su madre La chingue a toda su madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.